En primer lugar, Edwin Godínez. Edwin Godínez consiguió el primer lugar en la competencia de ciclismo Ride del Caribe Cahuita 2024 que se corrió el fin de semana. El pedalista generaleño fue el primero en la categoría Master B. Tras la victoria, Edwin relató lo que vivió durante la competencia y las estrategias que fue planteando a lo largo de la carrera. Una carrera dura, una carrera rápida, donde tenía que trabajar con inteligencia. Ya mi entrenador Edwin Godínez me había dicho que tenía que ser inteligente, guardar fuerzas. Sabía que había una subida fuerte hacia Bribi, entonces yo ahí me mantuve al frente para lo que necesitaba sacar era ver quiénes eran los más fuertes en el grupo de lote. Entonces ahí salí como con 12 arriba, bajamos, pero como hicimos una fuga, pero vimos que la fuga no iba a ser como importante, decidimos bajar las revoluciones y que el lote nos volviera a entrar. Al regreso sentía que era ya el punto de quiebre de la carrera, donde había que subir, ya una subida más fuerte que la del inicio. A falta de 20 kilómetros a meta, entonces me concentré, me mantuve al frente, salí ya, ahí sí se seleccionó lote, salimos como unos 15, 20, algunos más conectaron ahí y a falta de 10 kilómetros ya todo mundo con ansias, ya todo mundo se volvía a ver, buscábamos una mejor posición, yo me mantuve siempre en una, en un par de 3, 4 metros atrás del que iba adelante y ya faltando 3 kilómetros, yo las piernas las sentía con suficiente poder para llegar a cerrar fuerte, entonces cuando ya en la carretera estaba marcado que faltaba un kilómetro a meta, me mantuve tranquilo, la ansiedad tuve que manejarla y a falta de 300 metros esperé que salieran uno o dos al sprint, cuando ya se lanzó el tercero ya yo tomé la decisión de vivir aquí esa muerte y faltando 200 metros ataqué con todo lo que tenía y ahí fue donde yo pude sacar el gane, gracias a Dios. La victoria tuvo un gran significado para este pedalista. Primero que todo, a Dios, la honra y la gloria, también a las personas que están detrás de esto porque no es fácil, mi esposa que está siempre ahí pendiente de lo que es la alimentación y nutrición, para mí, el entrenador que siempre está ahí pendiente, que haga los trabajos bien, que los trate de hacer bien y la parte de uno, que es la parte de entrega, de enfoque, de disciplina y de sacrificio porque no es fácil, yo soy una persona como cualquier otra persona que trabajo todo el día, tengo que madrugar mucho para hacer los entrenos y es una pasión que llevo dentro de mí. Una vez más, un ciclista de nuestro cantón pone en alto al deporte generaleño.